hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas este sería el once titular que mandaría puebla ante tigres por la fecha 13 del torneo closura liga mx 2024 con jesús rodríguez en el arco brian angulo gastón silva sebastián olmedo y gustavo ferrari serán los cuatro de fondo en el mediocampo arrancaría daniel álvarez fernando navarro diego de buen y kevin velasco y en el ataque estaría lucas cavallini y miguel sansores por su lado el equipo del técnico robes y boldi comenzaría con carlos rodríguez en el arco javier aquino guido pizarro samir caetano y jesús angulo conformarían la línea defensiva en el medio sector estaría fernando gorriarán rafael carioca más arriba luis quiñones juan bruneta y marcelo flores y en el ataque tendríamos solo a nicolás ibáñez este partido se desarrollará en el estadio cautemo este 29 de marzo a las 7 de la noche hora de méxico cabe resaltar que en la tabla de posiciones puebla se encuentra en la última posición con cinco unidades mientras que tigres se encuentra en el puesto número 6 con 21 puntos leonel messi habló sobre su retiro del fútbol profesional en una entrevista en vista en podcast el jugador del inter miami se sinceró y señaló que será cuando sienta que ya no esté rindiendo que ya no está disfrutando ni que esté ayudando a sus compañeros en el campo de juego él es muy autocrítico consigo mismo finalizó si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo